Seguimos con más información a través del Canal 8, recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook como Informativo Televisa. Fabio Pereira pertenece a la Junta Directiva de la Asociación Álvaro Lozano y habla de esta actividad de la Ciclo Aventura que se realizará este 18 de agosto y sobre qué expectativas tiene esta organización. Hace parte de los planes que tiene la asociación, lo que no queremos de pronto es todavía manifestar cuáles son porque hacen parte de proyectos. Pero ya nuestros asociados, ya conocemos la playa de Belén, nosotros hemos ido a muchos sitios en bicicleta y ya hay muchos sitios que conocemos. Y de todo ese conocimiento, pues normalmente lo que se busca es tratar como de establecer, la asociación lo que busca es eso, tratar de establecer como puntos donde realmente valga la pena enfocarnos para que todo ese esfuerzo que representa organizar una actividad de estas, pues tenga mucho valor en esa zona que se visita. Es lo que buscamos, que siempre exista un impacto favorable a los sitios que podamos llegar. Catatumbo, una región que ha sido estigmatizada, donde la gente no conoce de Catatumbo sino de drogas, de violencia, ¿es que cambiarle la cara a esta región? Sí, pues nosotros estuvimos allá el año pasado, realmente pues nos organizamos, nos organizamos inicialmente muy pocos para ir y conocer, después de que recibimos la invitación de algunos empresarios de Tibú y de empresas que quedan llegando a Tibú de una cantidad de palmeros, pues decidimos aceptar la invitación, cuando decidimos iniciar resultamos más de 100 personas vinculadas esa mañana y lo que hicimos fue iniciar el movimiento, nos encontramos una sorpresa pues muy agradable, muy grata, a cualquier sitio que llegábamos la gente salía, nos saludaba, les parecía increíble que un grupo tan grande de ciclistas pues apareciera por allá de un momento a otro, nos manifestaban que jamás en la vida pues habían visto un grupo de ese tamaño llegar por allá, y pues eso como que nos dio aliento pues para continuar con el proceso. La verdad, el evento en este momento supera las expectativas que teníamos, hemos logrado dentro de la organización avanzar muchísimo, se han integrado muchísimas personas, empresas, organismos de toda clase, y pues eso lo está haciendo cada día más grande.